Aquí hay alguien a quien le pongan los inflados Porque joder Alguien le tiene que poner por descarte Alguien tiene que haber por ahí Alguien en el team se lo tiene callado Porque con la cantidad de Seguramente Esperemos que somos en el team y nunca nadie Habla de la inflación esta La inflación Pero eso es otra cosa Mientras tanto Blasco Buenas noticias para la mayoría de ustedes La guaki me mando el tipo diciendo Está buena la mona Me gustan los tics ¿Qué te acabo de decir? Si, si, si Pillado, pillado, pillado Me gustan Dark Kray tiene ojo, Dark Kray tiene ojo de halcón Tics Te gustan las vacas, eh Si Ya está, pilladito, pilladito Te gustan las vacas, ah